¡Bienvenidos! Estás viendo Solucionar mi Problema. Un concurso para ayudarle con sus problemas. Vamos a recibir a nuestros nuspedes Pablo y Rosalita. Hola. Dígame sus problemas. Tengo miedo del agua desde que mis peces se jugó en el agua nunca sea el mismo. ¿Qué asco? Tengo que salir. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño mi vecino tiene miedo del agua y era un hombre cruel. Ahora tengo miedo de todas las personas que tienen miedo del agua. No te preocupes. Yo puedo arreglar ambos de sus problemas. Pablo y Rosalita están en la cocina. Vamos a ver qué pasa. No. 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 Pablo y Rosalita están fuera. Vamos a ver qué pasa. No, 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 no. No, no, no. No. Tengo miedo. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, me gusta agua. No, no, no. Tengo miedo. Ayúdame, ayúdame. Pablo y Rosalita están en el baño. Vamos a ver qué pasa. Tendremos un comercial de nuestros patrincinadores. Tengas, Kaido. Yo recomiendo tratas de agua de Phoebe. Agua de Phoebe? Es delicioso. Me encanta. Agua de Phoebe. Comprarlo, beberlo, te encanta. Mmm, delicioso. Me encanta. Vamos a sorprender a Pablo. No. Tengas de agua. No. Tengas de agua. No. Tengas de agua. No. Tengas de agua. Sí. Solutionar mi problema me ayudó a venir por miedo al agua. Annie, gracias por ayudarme con este miedo. No podría haberlo hecho sin ti. Gracias a Annie para solucionar mi problema, que necesitaba esta prueba y que necesitaba ayuda. Esto me ha ayudado mucho. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Teologicas. Ch shortages.